¿Qué es lo que te motiva a llegar hasta acá? Fernan, haciéndole el aguante a Cristina en esta calurosa tarde frente a Comodoro Pi. Sí. Contanos un poco, ¿qué es lo que te motiva a llegar hasta acá? La injusticia. La injusticia que está pasando por ella y después toda la pudridumbre que hay acá en la justicia. ¿Qué sentís vos? Indignación. ¿Por qué? Porque eso no puede existir, es todo plata, todo mafia, toda corrupción. Yo pienso que esto no tendría que estar sufriendo Argentina. Argentina, un país que no sé, peronista y no sé. Después que conociste los chats y los audios de ayer, ¿qué sensación tuviste? Indignación y odio, con todo lo que se arma. ¿Por qué crees que la tratan de esta manera, Cristina? Por ser mujer. Por ser mujer y llevar un país en adelante. Sí. Creo que después de Evita, ella levantó un país casi. Estabas mejor vos cuando estabas aquí. Sí, 100%. 100%. Y bueno, así que yo pienso que tengo la esperanza de que vuelva. Que vuelva, ¿qué más te puedo decir? Esa es mi esperanza. Está bien. Esa es mi esperanza. 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 Esa es mi esperanza.